por esto. Sí, la verdad que fue muy triste lo que sucedió con Canadá, pero para ello también nos tenemos que preparar. La verdad que queremos siempre tener un primer lugar, pero lastimosamente al no tenerse tenemos que tener la frente en alto y levantar. Lo que ocurrió ya son experiencias para un futuro y tenía que levantarme para disputar esa medalla de bronce. Me parece que vino de menos a más, pero es el comportamiento de ella, ella es muy serena, muy tranquila. Estoy muy convencido que es una mujer inteligente para luchar, es una mujer que se preparó para los Juegos Olímpicos. Puedo hablar de que es una niña totalmente disciplinada para lo que está haciendo.